Quiero volver, sí quiero volver, quiero volver, sí quiero volver. Quiero volver, sí quiero volver. Quiero volver, sí, sí quiero volver. Hay saludo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser. Como lloro, como extraño, mi caballo, mi rebaño y mi perro fiel. Quiero volver, sí, sí quiero volver. Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver. Tu día montaña. Se pone la montaña que de luces se vayan cada amanecer. Quiero volver, sí, 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 sí. Quiero volver, sí, 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 sí. Conocí Paris, Chicago, mi mundo ha sido vago, más hoy quiero volver. Quiero volver, sí, sí quiero volver. Con mis padres, mis hermanos, mis amigos, mis paisanos, yo quiero volver. Por lo que yo soy, los cuentos de los abuelos, como quiero volver. Quiero volver, sí, sí, sí quiero volver. Hay saludo en la montaña donde tengo mi cabaña y mi razón de ser. Julián Julián Que se pone en la montaña Que del luz del sol se baña cada amanecer Quiero volver, si quiero volver Quiero volver, si quiero volver Julián Que se pone en la montaña Que del luz del sol se baña cada amanecer Que se pone en la montaña cada amanecer Se pone en la montaña cada amanecer Que se pone en la montaña cada amanecer ¡Gracias!